Bueno, aquí me veis, pasando en Trigueras, en un día muy especial, porque hoy es San Isidro Labrador, nuestro patrón, el patrón de todos los ingenieros agrícolas y de los agricultores. Y quería aprovechar este vídeo para agradecer toda la labor a todos los compañeros ingenieros ya dedicados a producción, investigación, a desarrollo, a control de calidad, que en tiempos como el de este año, donde hemos sufrido mucho, debemos de estar orgullosos de lo que nos dedicamos a la agricultura, a la labor que hemos hecho en estos tiempos tan difíciles. Somos el sector primario y tenemos que estar súper orgullosos. Y espero, compañeros, que entre todos sigamos nuestra lucha proporcionando productos de calidad y sabrosos, y cuidando la tierra y el medio ambiente. Así que, feliz día de San Isidro a todos, compañeros.